Esto es un poco de minio y le voy a echar un poco de agua porque esta reacción no la he hecho y como no me fío, pues prefiero un poco más diluido, aunque solamente le voy a echar un par de gotas de ácido bromídrico. Vamos a ponerlo aquí y vamos con un par de gotas de bromídrico. Decía que no me fío, pero bueno, la cosa no va a mayores. Ajá. Y tanto que no va. En cualquier caso voy a ponerle globo por si acaso luego se anima y molesta. Mejor así, para estar más tranquilos, porque la voy a calentar un poco. Como esto va muy a microescala, no usaré pinza. Vamos a ver si esto evoluciona de alguna forma o no. También pudiera suceder que dos gotas de bromídrico fuese demasiado poco. Bueno, 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 yo sí que veo aquí algo rojito ya dentro del tubo. Sí, he hecho bien en añadir un poco de agua y colocar el globo. Bueno, aquí se va viendo ya esto, bastante más blanco en el fondo, pero sigue estando al colorcillo típico del bromo. Aunque a microescala lo he venteado en la calle porque no tengo ganas de bromo dentro de casa. Y engaña mucho y enseguida apesta, bueno, y es peligroso. Bueno, echaré un poco de vitamina C en cualquier caso para ver si efectivamente lo que tenemos ahí en disolución es bromo. Y me temo que sí, me temo que sí. Desde luego el color característico ha desaparecido por completo. Ahora echaré un poco de agua y volveré a calentar con la tranquilidad de que ahora ya no se formará bromo por la vitamina C. Bueno, pues aquí tenemos disuelto el bromuro de plomo. Apreciablemente se lo hubo en caliente y muy poco en frío como veremos ahora mismo. Ahí tenemos el bromuro de plomo cristalizando. Es como una lluvia, pero en vez de oro, pues una lluvia blanca.